La lesión de Varane, en principio, yo no me quiero adelantar a los servicios médicos, pero en principio tiene alguna gravedad, gravedad media, digamos, pero que le imposibilitará de jugar la final de Copa y los otros partidos que nos faltan hasta la final. Tenemos alternativas, gracias a Dios tenemos alternativas, es una posición en que tenemos gente que además está jugando, no es que tendremos que utilizar a algún jugador que no está jugando, tenemos gente que está bien y por eso con las opciones que tenemos, obviamente sentimos que el niño no puede jugar un partido que todos quieren, pero no vamos a dramatizar porque tenemos soluciones.